Hola, ¿cómo están amigos? ¿Dispuesto una vez más para continuar con el sonido de las trompetas? Tengan en cuenta que Juan, al escribir el Apocalipsis, se estaba proyectando hacia el futuro. Y nosotros, al estudiar la sección histórica del Apocalipsis, estamos mirando hacia el pasado. No para adaptar la profecía a la historia, sino para ver en la historia el exacto cumplimiento profético. Después de esta simple introducción, aquí va el video. Para comprender bien la sexta trompeta, repasemos los datos históricos que fueron profetizados en la quinta trompeta, en donde se mostró el surgimiento del imperio turco otomano. Con una información muy importante que ya vimos. Los cinco meses de Apocalipsis 9-10, proféticos, o 150 años literales, comienzan con el primer ataque de los turcos al imperio bizantino. El 27 de julio de 1299, fecha de la batalla de Bafeo. Esto nos lleva al 27 de julio de 1449, llegando así al fin la quinta trompeta. La sexta trompeta describe proféticamente el predominio del imperio turco sobre el decaído imperio bizantino o romano oriental. Esta trompeta tiene una expresión de tiempo profético muy llamativa. Presten atención. Hora, día, mes y año. ¿Cómo se determina su significado? Utilizando la escala profética día por año. Es decir, un día profético equivale a un año literal o real. Entonces, un año profético es igual a 360 días proféticos, lo cual equivale a 360 años, más 30 días proféticos de un mes equivale a 30 años reales, más un día profético que es igual a un año y una hora profética equivale a 15 días reales. Todo esto nos da un total de 391 años y 15 días. Continuando en donde finalizó la quinta trompeta, el 27 de julio de 1449, como el predominio del poder turco sobre el bizantino, agregándole los 391 años más 15 días, esto nos lleva al 11 de agosto de 1840. Esta fue la fecha cuando el emisario turco, ante la convención de Londres, regresó a Alejandría y el sultán reconoció, el sultán turco, reconoció que su poder independiente había terminado. En este tiempo, la atención de todo el mundo se dirigió hacia los acontecimientos que sucedieron en el imperio turco. De igual forma, los estudiosos de la profecía también se sintieron inclinados a estudiar esta fecha. Hasta aquí, ¿cuáles fueron en ese tiempo las evidencias bíblicas proféticas que pusieron en alerta a los investigadores que algo estaba por ocurrir? Y se preguntaban, ¿será la segunda venida de Cristo lo que está por ocurrir? Les enumero las pruebas. Pero antes de repasar las pruebas, los invito para que dejen un like a este video y se suscriban si no lo hicieron al canal. Será muy importante para continuar avanzando con el servicio que brinda este canal. Comencemos con el terremoto de Lisboa, el primero de noviembre de 1755. El oscurecimiento del sol y la luna como sangre, el 19 de mayo de 1780. La caída de las estrellas, el 13 de noviembre de 1833. Y ahora se agrega una quinta señal, la caída del imperio turco en 1840. En el año 1798 también se cumplió otra señal, pero esa la dejaré para cuando estudiemos Apocalipsis 12 y 13. En verdad, esta última predicción influyó muchísimo para confirmar la fe en otros periodos proféticos aún no cumplidos. 1840 fue un factor importante para fomentar la esperanza en el segundo advenimiento. Pero también delante de nuestros ojos tenemos múltiples evidencias para creer que Jesús vendrá. Nos encontramos en el próximo video. Dios los bendiga.